La verdad que acá contento con el grupo, ya hace unos días que estamos acá entrenando y esperando, como vos decís, el transfer para poder ya meterme con el grupo, para poder jugar. ¿Mañana no podés jugar con Alma Fuerte? No, no, mañana ya quedan pocos días, ya me avisaron que ya está en camino el transfer, así que no sé si mañana o pasado ya llegaría, así que la semana que viene ya podríamos estar en el partido. Si bien recién arranca el torneo, bueno, arrancaron con el pie derecho, con una victoria de visitante, ahora se viene un rival que está en la misma zona y que viene de ganar. ¿Cómo esperan el partido? Sí, la verdad que se viene un equipo bastante duro, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos un buen equipo y estamos entrenando duro para lo que se viene, así que nada, anímicamente viene bien el triunfo y el arranque del campeonato. Me contabas antes que, bueno, venís de Central Córdoba, pero que no pudiste jugar porque no te había llevado la habilitación. ¿Cómo te encontrás físicamente para afrontar este campeonato y si estás trabajando justamente en lo físico o ya estás haciendo fútbol? No, la verdad que llegué acá al club con muchas ganas de jugar porque, como te contaba antes, estaba en el club de Central Córdoba y no me podían habilitar, así que desgraciadamente no pude jugar, así que venía entrenando y entrenándome duro como para cuando me llegue el momento, así que nada, vine acá y llegué prácticamente con muchas ganas, así que esperando ansiamente para poder jugar. Bueno, para terminar, así te vas a bañar, ¿con qué expectativas llegaste? Hablaron un poco de lo que es el club, de cómo vienen las ligas, viene de haber ganado dos campeonatos en un año, viene de ser semifinalista. Sí, la verdad que muy al tanto, para mí todo nuevo, llevo la primera vez que empiezo a jugar en la liga y nada, la verdad que lo que me han hablado de los compañeros, los compañeros que he tenido acá que han jugado, que es un club donde propone mucho, pretende llegar hasta lo último y nada, se han puesto objetivos cortos y lo han cumplido y bueno, ahora creo que lo hemos armado para llegar a la misma instancia y poder ganarlo. Bueno Jorge, te agradezco mucho y esperemos que llegue rápido el transfer. Bueno, muchas gracias. Gracias.